Entonces, digamos, la cosa es esa, pero nosotros lo vemos como algo lo hable. Si la payola prospera también es porque nosotros tenemos una alta tolerancia con los subterfugios, y tenemos un alto grado de tolerancia con las cosas que se negocian por debajo de la mesa, porque digamos nuestra ética es demasiado flexible, precisamente porque lo público se ha manejado, y en este caso el espectro electromagnético, en términos de lo privado. Es por eso que a nosotros no nos debe extrañar que la gente en vez de ir al hospital para pedir la cita al médico en Mompox, vaya a la casa de la gata para que la atiendan más rápido. Entonces, ¿los empresarios no tienen el derecho a la libre empresa? Ese es un problema, digamos. El problema no es plantearlo tanto en términos de derechos, sino en términos de equidad. ¿Qué es lo que es equitativo realmente para un oyente? Que le pongan como a los caballos los tapabos para que no vean sino hacia el frente, o que le permitan ampliar una gama de posibilidades que además genera cultura musical. Y ahora quiero referirme un poco al tema del jazz que en Bogotá y en Colombia ha tenido un avance significativo en los últimos 10 años. Cuando yo empecé a programar en Javeriana Estéreo hace 12 años, había una o dos horas de jazz de programación diarias. Hoy día Javeriana Estéreo tiene una franja muy amplia de jazz, y tal vez es la única emisora del país que se ha jugado por ofrecer un tipo de jazz desde todos los puntos de vista diversos. Se han incluido grupos colombianos, pero apenas han crecido. Yo creo que hay un problema conjunto que es de lo contextual. Aquí, digamos, el jazz considerado como una cultura elitista y de gente culta, se ha desterrado de sus modelos populares y de su origen, origen que es la música, una música absolutamente popular, subalterna, de cabarelo. Entonces, también en eso ha tenido la culpa la misma programación de jazz y también la misma forma en que se ha traído la música y, digamos, los espacios que ha colonizado. Ante esto, quiero decir que yo creo que Javeriana Estéreo hoy día no tendría una programación tan amplia en jazz si no hubieran sucedido varias cosas. Los programas de opinión tampoco existen. Entonces, creo que... Y también, digamos, y los que pretenden ser de opinión, pues, intentan también vender una pornomiseria. Nosotros lo seguimos asumiendo no como una responsabilidad, sino como un tema de filantropía. Es decir, un tema de asistencialismo. De cara a los problemas de este país tan sentidos, tan agudos, los paños de agua tibia siempre han sido la mejor solución y no los cambios de fondo trascendentales. ¿Por qué? Porque sencillamente se rompe el monopolio. Diría simplemente que he tenido la posibilidad de trabajar en radio cultural y en radio comercial durante mi trayectoria. Y esto me ha dejado una importancia que genera este tema, responsabilidad social y ética en la radio musical de Colombia, se vea reflejada en la asistencia a este auditorio. Quien sabe si el tema hubiese sido otro, más de moda, como la vida de Marbel en la televisión, o los nuevos iPod que están por llegar, que son relojes y celular al tiempo. Seguramente, sabiendo que se hizo una muy buena convocatoria, que se hizo con bastante anterioridad, que se utilizaron de mayor penetración, porque el campesino puede salir a coger café con su radio colgado al cinto, no con un televisor, imagínense ustedes, un recolector de café con un plasma regalado a su ganasta. No habría tampoco estético. Pero ¿qué pasa en Colombia? En la radio comercial, apenas llega un producto puertorriqueño, oricoa, como le llaman, y permítanme la expresión, nos abrimos de piernas. ¿Por qué es oricoa? Porque habla orico, porque habla tu sabes, así. Y todos empezamos a programar. Yo también lo hice. Fue un año programando solo salsa romántica para tratar de enganchar a la gente de las estaciones que queríamos hacer. Y fueron cuatro horas de pelea con las directivas para que no le cambiaran el género a la emisora. Sabíamos y éramos conscientes que solo nos escuchaban los saxeros. El que no es saxero no escucha esa emisora más de tres canciones. Se cambia. Pero yo recuerdo cuando era oyente de radio y me existía Radio K. No estaba en una buena frecuencia, no sonaba bien, pero era la única que me daba salsa todo el día. Y así la escuchaba. Yo sí creo que los nichos hay que apostar. Y allí lo hicimos desde la radio comercial. Empezamos a sonar otras cosas combinando con lo que ya estaba, con lo que la gente ya conoce. Y tal vez la mayor fortuna que tuvimos fue la de poder apoyar a las orquestas bogotanas. Un movimiento que para entonces empezaba a despegar y Jorge Villate lo recuerda con mucha fuerza. En los bares, en los salones comunales, en los mamámanos organizados por los mismos. Dueños de las orquestas. Lo curioso es que el movimiento salcero bogotano golpeó primero otras puertas y la última fue la de todo el año. Pero allí lo cogimos y grabamos un cuento que se llamaba Las Garas Salceras. Donde con los 15 mil pesos de la boleta recogíamos para pagarle a los músicos. Cuando se presentó el proyecto me dijeron que eso era una locura porque presentando dos orquestas desconocidas, un domingo a las 3 de la tarde en la Candelaria y pagando, nadie iba a ir a eso. Pero de Las Garas Salceras hoy todavía se habla. Entonces hay muchos ejemplos que nos permiten entender que tenemos buen material en Bogotá, en Colombia, pero que no hay los espacios. Siempre hablamos de la radio cultural, de la radio universitaria y de la radio comercial. Creo que una tiene lo que a la otra le falta, creo que la otra adolece. ¿Cuándo escucharemos alabar de la República, en Tropicana? No sé si vivamos para ese día. Pero yo soy un perco con el tema y he insistido mucho, he insistido mucho. Y ahora me voy a referir a ese tema de la padorna, de la cual no puedo hablar por mis colegas ni responder por ellos, pero no tengo rango de paja, entonces no me da pena ni miedo decirlo aquí. Y Eduardo comentaba que el directivo de Caracol Radio le explicaba cuál es el procedimiento para que un disco entre a sonar en Tropicana. Un comité, un filtro, varias personas, varios bordos, y si el disco les parece suena o no. ¿Para qué está el comité? Para evitar la payora. Lo que no dijo Eduardo es que la payora se presenta en el momento en que se entrega el disco al nexo entre el artista y quien debe presentar la canción al comité. Ahí aparecen las tarifas y las solicitudes y una modalidad de payora que se llama kit. Ármame tres o cinco artistas de tu sello. Acordamos una cantidad y empezamos a trabajar. Por eso, por una costumbre como la payora es que las disqueras en una época terminaron programando las emisoras. Ese es un tema aberrante. Yo creo que la payora es como el cohecho. Si se llegara a constituir el delito en Colombia, porque se necesitan dos traqueados, quien la ofrece, quien la recibe. Y lo más preocupante es que la gente se pregunta, cuando están los payoreos identificados, como en un cartel de las drogas, ¿por qué siguen trabajando en la radio comercial colombiana? Pues la pregunta es muy sencilla, porque es que esa payora ya traspasó la frontera del simple locutor o programador y llega y alcanza hasta para algunos directivos de las cadenas. Entonces, la payora se va a volver como el conflicto armado en Colombia. No se acaba porque no le conviene a algunos que se acabe. Si se acaban los guerrilleros contra quien pelea leje, así no hay en fin. Entonces, empieza a reflejarse la crisis de las disqueras, la crisis de la industria musical en los artistas. Que se petizcan y dicen, ya no estamos vendiendo discos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer eventos, vamos a hacer conciertos. Pero también ahí se presenta la degradación y vemos muchos bares de la ciudad que presentan sus artistas con una pista le pagan un millón y medio de pesos y a la gente le cobran cinco mil pesos. Mientras las orquestas bogotanas completas vienen empujando, peleando porque las contratan en los bares cada ocho días. Entonces la pirámide, la promoción se invirtió. Hace unos años salió un disco y lo primero que les compró motor era ir a las emisoras a buscar que se lo pusieran. Y la radio con su indiferencia y con su arrogancia y con su negocio de la payora, pues está perdiéndose la oportunidad de estrenar cosas que son de mucha calidad. Hablo de música colombiana, no solo en las archas, sino en otros géneros. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias!